Estimados colegas, ha llegado el momento de despedirnos. Han sido unas semanas muy provechosas de un aprendizaje continuo, no solamente por los contenidos que hemos compartido en el curso, sino por toda la retroalimentación que ustedes han brindado por medio de sus experiencias personales o laborales. Pues bien, quiero agradecerte por todo tu tiempo, por todo el espacio que le has dado al curso de Gestión e Innovación. Recordemos toda la incertidumbre que teníamos al principio en ¿Cómo se irá a desarrollar el curso? ¿Qué profesor me irá a enseñar? ¿Cuáles son los temas que se van a dictar? Y poco a poco, como con el pasar de las semanas, ustedes fueron aprendiendo, ustedes fueron diseñando e identificando nuevas oportunidades de negocio, ya sea para sus emprendimientos personales o como una nueva propuesta o alternativa de mejora para las empresas que ya tienen. Tomemos en cuenta los modelos de colaboración para la innovación. Recordemos cuán importante dentro de nuestras organizaciones puede convertirse el uso de utilizar licencias, franquicias, joint ventures, subsidiarias o alianzas estratégicas. Cada una de ellas tiene ciertas características que nos van a permitir crecer en el desarrollo de nuestras actividades comerciales locales. O quien sabe, y de repente en algún momento, esas actividades locales empiezan a pasar las fronteras. Por otro lado, recordemos los 5 modelos de innovación tecnológica. Technology Push, Market Poll, Modelo Mixto, Modelo Integrado y Modelo en Red. Finalmente, quisiera hacer énfasis en la importancia del liderazgo multiplicador. Recordemos lo aprendido en las semanas anteriores. Cuando nosotros tenemos un jefe o un gerente que suele pensar que, sin mí, ellos no podrán hacerlo, o no puedo salir de vacaciones, ¿qué va a hacer de la empresa si no me voy de vacaciones? Estamos enfrentándonos a un problema muy delicado. Es por eso que identificamos al líder multiplicador y al líder minimizador. ¿Cuáles son las características de un líder minimizador? Un líder minimizador, por ejemplo, acapara los recursos, determina las decisiones en función a lo que él considera, no invita al debate, no invita al consenso. ¿Y saben qué? Un líder minimizador es aquel que no optimiza el uso de su tiempo por estar pendiente de todos, verificando a cada momento si están o no están haciendo su trabajo. Con ello, no queremos decirle que el proceso de dirección y control no sea importante dentro de una organización, sino que no podemos destinar todo nuestro tiempo a fiscalizar, a sentarme al costado de una persona para ver si realmente está o no cumpliendo su trabajo. Porque lo que va a suceder después de ello es que ese gerente de área o ese gerente general de la compañía no va a tener tiempo para desarrollar las funciones que realmente sí debería estar haciendo. Nosotros contratamos personal con habilidades, con competencias, con formación académica, con experiencia comprobada que va a lograr realizar una actividad determinada dentro de nuestras empresas. Por lo tanto, no necesitamos estar detrás de ellos todo el tiempo. Es así que las cinco características de un líder minimizador son constructor de imperios, tirano, el sabelotodo, el mandamás y el controlador. Por otro lado, tenemos al líder multiplicador. Multiplicador porque él se va a encargar de formar, de capacitar a los miembros de su organización para que también puedan influir, para que también puedan destacar. Y de esa manera tendremos a un líder que forma a otros líderes. Entre las principales características de este líder multiplicador, tenemos, por ejemplo, el imán de talento, que es aquel que atrae personas para obtener su mejor aporte. El liberador, que es aquel que genera un espacio de trabajo que requiere lo mejor de otros. El desafiante, que define una oportunidad para reconocer las habilidades de su gente. El generador de debates, que crea un entorno de conversación o diálogo para la mejor toma de decisiones. Y por último, el líder multiplicador inversionista, que delega, reconoce e invierte en el éxito de los demás. Entonces, ¿qué tipo de líder quieres ser tú? ¿El minimizador o el multiplicador o maximizador? No se trata de la gestión de la innovación, no se trata de la gestión empresarial ni comercial, ni mucho menos de la planificación estratégica. Recordemos algo muy importante. No debemos esperar a tener una jefatura o una gerencia para recién ejercer el liderazgo. Todo lo contrario, el liderazgo se identifica y se reconoce en todos los niveles de la organización, empezando por el nivel operativo. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Gestión de la Innovación y para mí ha sido un honor, ha sido un gustazo haber compartido estas semanas de aprendizaje con cada uno de ustedes. Cuídense mucho y conmigo será Dios mediante en una próxima oportunidad. Gracias y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!